¿Las palabras transformación digital aún siguen llenando titulares, artículos, noticias en periódicos? ¿Es una moda? ¿Se trata de algo temporal o es algo permanente? ¿Qué es realmente la transformación digital? ¿Para qué sirve y por qué es importante que sepas de qué trata? Tenía ganas de hablar de este asunto y en el vídeo de hoy, al fin, me pongo con ello y te lo explico. Sí es cierto que no es un vídeo largo, ya que mi idea es introducirte los conceptos básicos y necesarios y luego ya, si hay interés en ahondar o en profundizar en estos temas, haría más vídeos con mayor detalle. Vamos a ello, no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Antes de darte la definición de transformación digital, permíteme que te explique muy rápidamente qué es un proceso, qué es el concepto de proceso. Habrá muchas personas que sepan lo que es y otras que no lo tengan del todo claro, pero para entender el concepto de transformación digital, como considero que es importante entender este concepto, te lo explico. Vamos a ver. Un proceso es básicamente una serie de pasos que tendrías que dar de manera ordenada para lograr un objetivo específico en tu vida diaria o en la empresa. Un ejemplo de tu vida diaria personal. El proceso de desayunar. Es un proceso que consta, básicamente, de los siguientes pasos. Preparas los ingredientes y productos que necesitas. Los cocinas o calientas o lo que corresponda. Los preparas en la mesa, te lo comes, te lo ventila rápidamente porque hay que ir a trabajar. Y como último paso, para finalizar, el paso de la limpieza de la mesa y todo lo que hayas utilizado. O lo metes directamente al lavavajillas. Esto es un proceso de cinco pasos. Otro ejemplo, el proceso de compra de material en una empresa, por ejemplo. Para poder llevar a cabo el proceso de compra de material, hay que dar una serie de pasos. Como por ejemplo, el primero, identificar la necesidad de compra, como pudiera ser una computadora. Segundo, buscar o seleccionar proveedores que vendan el tipo de computadoras que yo estoy buscando o que estamos buscando. Tercero, obtener las cotizaciones o presupuestos de los proveedores. Paso número cuatro, negociar con ellos y obtener el mejor presupuesto y proveedor. Y paso número cinco, finalizar el proceso, realizando la compra de la computadora al proveedor seleccionado. Esto es otro proceso. También habrá en tu empresa un proceso para la contratación de personal, por parte de recursos humanos. Habrá un proceso para la tramitación de la facturación. Habrá un proceso para la atención de incidencias informáticas. Habrá un proceso de venta, etc. La empresa, así como la vida misma, está llena de procesos. Y por supuesto que todo lo que nos ayude a mejorar esos procesos, bienvenido sea. Como por ejemplo, llevar un mejor control de los mismos, de los procesos, para lograr una mejora en la calidad de la ejecución o del resultado. Para automatizarlos, para poder hacerlos más rápido y poder dedicar así más tiempo a otros procesos. Todo esto, bienvenido es. Y en eso consiste la mejora de procesos que llevan a cabo, o deberían llevar a cabo, todas las empresas. ¿Ha quedado suficientemente claro el concepto de proceso? Si no, puedes hacerlo en los comentarios debajo de este vídeo. No lo vas a hacer en otro. Bien, voy ahora a por el concepto de transformación digital. Vamos a ver. Las tecnologías, los sistemas, los servicios tecnológicos, etc. avanzan continuamente. Cada vez hay más productos y servicios que nos pueden, que nos facilitan nuestras labores personales y profesionales diarias. Esto lo sabes tú, yo y todos. De entre todos estos productos y servicios, habrá algunos que nos permitan cubrir o resolver unas y otras necesidades en la empresa. Estos productos y servicios, a su vez, ayudarán a mejorar unos y otros procesos en la empresa también. Bueno, pues en esto consiste, simplificándolo muy mucho, la transformación digital en una empresa. Es decir, la transformación digital consiste en mejorar los procesos de la empresa haciendo uso de la tecnología, los productos y servicios más adecuados para cada caso y para cada necesidad. Pero ojo, no es cuestión de desplegar unas y otras tecnologías, productos y servicios, porque sí, en absoluto. Lo que buscamos con la transformación digital es proporcionar valor y beneficio a la empresa o a la organización. Esto es muy importante. Sustituir una computadora por otra más rápida no es transformación digital. Hace muchos años, sí es cierto que había pocas soluciones tecnológicas y las que había eran muy rígidas, no podían apenas personalizarse. Y cuando tenías que cubrir una necesidad con ella, con esa herramienta, todos los usuarios tenían que adaptarse a estas. Mira, por ejemplo, cómo eran los ERPs de antes, de hace 20 años, y cómo son los de ahora. Lo que es un ERP te lo explico en otro vídeo. Pero hoy en día, ya no hay excusas. Hay suficiente tecnología, productos y servicios que se adaptan completamente a las necesidades de las empresas. Y la ayuda o mejora que provocan, que proporcionan en los procesos, es más efectiva y eficiente para la empresa. Por esto mismo, la transformación digital conlleva revisar y repensar completamente una empresa o una organización. De arriba a abajo, de manera transversal, continuamente. Es importante conocer los procesos de la empresa para poder diseñar y crear sinergias. Hay que pensar de manera holística para desplegar lo más adecuado en cada caso. Yo veo la transformación digital como un proceso de cambio necesario y continuo en el tiempo en cualquier empresa. No es algo puntual, o no debería serlo. Si fuera algo puntual es porque se trata de una empresa que no quiere mejorar sus procesos y avanzar, o porque quizás es incapaz de aplicar criterios de transformación digital para la mejora de la empresa, por desconocimiento. En el vídeo de la continuidad de las tecnologías de la información ya hablé, te lo dejo aquí arriba, ya hablé del ciclo de Deming de mejora continua. Es decir, una metodología mediante la cual estamos continuamente planificando, ejecutando, revisando lo que hemos realizado y mejorándolo. Es el vídeo que te dejo aquí arriba donde hablo de la continuidad de las tecnologías de la información de la empresa. Te lo explico de manera muy sencilla. Alberto, ¿quién promueve la transformación digital en las empresas? La respuesta rápida sería todo el mundo. Vamos por partes. Los departamentos y los usuarios son quienes conocen lo que hacen en el día a día, lógicamente, así como los procesos que llevan a cabo y por donde se pueden mejorar. Pero es con la ayuda del área de sistemas de la información y con el intercambio de conocimientos técnicos y ejecutivos entre ellos, es como se puede lograr transformar y mejorar estos procesos diarios. En cuanto a los departamentos que lideran la transformación digital, siempre he dicho que son los departamentos de sistemas de la información, de tecnología y de seguridad en los sistemas de información. En mayor o menor medida, estos son quienes deben conocer los procesos de la empresa, así como las necesidades operativas y estratégicas de las mismas de cara a poder prescribir la mejor solución posible, porque al fin y al cabo, toda la transformación digital desembocan antes o después en proyectos tecnológicos de mayor o menor alcance. Alberto, ¿y por qué has incluido el área de seguridad de los sistemas de información? O de ciberseguridad, como lo llaman algunos. Muy fácil, porque es el área que protege debidamente todo y que por lo tanto debe conocer correctamente las infraestructuras, los sistemas de información y la información en sí. Debe conocer en detalle todo lo que hay y o que esté previsto que haya. Debe conocer la estrategia de la alta dirección, los procesos, etc. Ya que al fin y al cabo, todo un nuevo proceso, entorno o tecnología debe ser protegida. Y si no sabe si existe siquiera, ¿cómo leches lo van a proteger? Todo nuevo proyecto de despliegue debe tener en consideración la seguridad por diseño, de ahí que la participación del CISO o la CISO o responsables de seguridad en los sistemas de información es clave también en la transformación digital. Por cierto, aquí arriba te dejo un vídeo donde explico qué es la ciberseguridad de manera sencilla y rápida. Alberto, ¿por dónde puedo empezar con la transformación digital en mi empresa? Si quieres dar inicio, promover o liderar una transformación digital como corresponde, debes tener en consideración varias cuestiones. La primera, conocer la cadena de valor del sector y de la organización. Segundo, debes conocer el core de negocio y el contexto de la empresa. Tercera cuestión, por supuesto, el modelo de negocio Canvas, el cual es un método muy visual, sencillo y colaborativo que permite diseñar modelos de negocio innovadores y competitivos. Cuarta cuestión, definir los roles, líderes de la transformación, etc. Y por último, debes definir el alcance o los alcances sobre los que se actuará en la organización. La transformación digital afecta muy mucho a la cadena de valor de las empresas. Y te preguntarás, ¿qué es la cadena de valor, Alberto? Y como a mí me gusta que todo te quede meridianamente claro, te lo explico rápidamente. La cadena de valor son las actividades que aportan valor a la empresa. Aquí te pongo una imagen sobre la cadena de valor de manera visual. Es decir, en las empresas se llevan a cabo actividades, lógicamente, sea en el departamento que sea. Bueno, pues todas las actividades que aportan valor de una u otra manera forman parte de la cadena de valor. Por ejemplo, una carrera de sillas por la oficina no aporta valor alguno a la empresa. Realizar malabares con los bolígrafos tampoco es una actividad que aporte valor a la empresa. Fuera bromas. Con todo esto habrás deducido, y si no te lo digo yo, que la cadena de valor y los procesos están estrechamente relacionados. Ya que los procesos contribuyen en mayor o menor medida a las actividades concretas de la cadena de valor. Por trasladarte un poco de culturilla general, puedes buscar en internet como referencia a Michael Porter y su libro u obra Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. O en español, Ventaja Competitiva, Creación y Sostenibilidad de un Rendimiento Superior. Es un libro donde muestra el desarrollo de un modelo, de una estrategia, de una herramienta para analizar qué actividades aportan valor dentro de una empresa. Ya te he adelantado hace un momento esta imagen. Pues bien, aquí se identifican las actividades que habitualmente componen la cadena de valor en unas y otras empresas. Y que se categorizan en dos. Por un lado están las actividades primarias o principales. Y por otra parte están las actividades secundarias o de soporte, que son las que ayudan y asisten a las actividades primarias. Si una empresa se dedica a la venta de ropa por internet, por ejemplo, las actividades primarias serían las de marketing, para promocionar los productos e incrementar las ventas. La de transporte y logística, porque tiene que haber alguien que lleve los productos a los clientes, etc. Las actividades de soporte serían, por ejemplo, la de recursos humanos, que es quien contrata al personal de transporte y logística, entre otros. La de sistemas y ciberseguridad, también sería una actividad de soporte, porque son quienes proveen de la infraestructura, los servicios, aplicaciones y seguridad necesaria para poder mostrar la ropa en la página web, para que se pueda adquirir, para que se transmita esto a los sistemas de almacén, al ERP, etc. Me gusta recalcar que, en el fondo, todas son actividades necesarias y requeridas. El hecho de que se llame actividad secundaria o de soporte, no significa que tenga menos valor que las primarias, sino que no tienen un contacto tan directo con el producto o servicio que ofrece la empresa, por trasladártelo de manera simplificada. Bueno, pues identificar las actividades de la empresa es una manera muy acertada, a la hora de empezar a definir una estrategia de transformación digital. Ah, y muy a tener en cuenta es la gestión del cambio. La gestión del cambio es un proceso muy importante también y que en ocasiones se deja de lado. ¿Y por qué es importante? Pues porque los proyectos de transformación digital deben ser bien entendidos y absorbidos por los usuarios, por la organización y por la cultura de la misma. Por esto mismo, la alta dirección debe liderar ejecutivamente estos cambios, ya que en muchas ocasiones tienen un alcance muy profundo en el negocio y conllevan grandes inversiones. Alberto, pero ¿podrías indicarme así con nombres y apellidos cuáles son las principales tecnologías que ayudan o están presentes en la transformación digital de las empresas? Por supuesto. A día de hoy, la primera que destacaría es el cloud computing, o la computación en la nube. Esta es sin duda una tecnología clave y precursora de la transformación digital. A fecha de hoy, es más difícil nombrar empresas cuya actividad no esté presente en el cloud que las que sí lo están. Por cierto, de lo que es el cloud, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba de manera muy sencilla y rápida. El Big Data sería otra tecnología que está presente en muchos proyectos de transformación digital. ¿Qué por qué? Pues porque muchas empresas cada vez disponen de más y más datos e información, tanto procedentes de entornos IT como de entornos OT. Manejar y gestionar esta información es clave para tomar decisiones de manera ágil que mejoren y ayuden al negocio. Del Big Data, por supuesto, ya hablé también de manera muy muy sencilla en este vídeo que te dejo aquí arriba. Y por último, porque podría nombrar muchísimas más, saco también la inteligencia artificial. Esencial. Esta es y será un componente esencial en infinidad de productos y servicios que utilizamos en el día a día. Sin ir más lejos, en el ecosistema de Big Data, que comento hace un momento, trae grandes, grandes avances. Y sí, claro que sí, de la inteligencia artificial también hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba, de manera muy sencilla y básica. Y algo que siempre destaco, aunque no sea una herramienta en sí, es la ciberseguridad. La transformación digital debe ir en línea, alineada, de la mano de la ciberseguridad. Todo lo que se implante, todo lo que se despliegue, etcétera, debe ser por diseño seguro, con la monitorización posterior, etcétera. Alberto, una pregunta, antes de que termines con el vídeo. ¿Cuál es la diferencia entre digitalización y transformación digital? ¿Son lo mismo? ¿No lo son? No, no son lo mismo. De hecho, la digitalización es parte, repito, es parte, o es un componente o un proceso que está dentro de la transformación digital. La digitalización conlleva transformar procesos analógicos o objetos físicos en digitales. Por ejemplo, cuando escaneas un folio en papel, una factura en papel, etcétera, la estás digitalizando. De tal manera que a partir de entonces ya la puedes almacenar y guardar en el disco duro de tu computadora, compartir por email rápidamente de una parte a otra del mundo, etcétera. En cuanto a la transformación digital, imagínate que tienes una tienda para la venta de panes, es decir, una panadería. Imagina también, todo lo que tienes en el almacén lo tienes apuntado en papel. Todo lo que vendes lo tienes anotado también en un papel, y así con todo. Ahora bien, imagina que hay un momento en el tiempo en el que decides que quieres mejorar los procesos, modernizar y digitalizar la panadería. Es decir, inicias una transformación digital. ¿Cuáles serían los ejemplos de transformación digital para tu panadería? Hacer publicidad en redes sociales, en vez de poner carteles en papel por la ciudad para aumentar tus ventas. Puedes crear una página web para que la gente pueda comprar productos de tu panadería a través de internet para incrementar, por ejemplo, las ventas. Te pones a escanear y digitalizar todo lo que tienes en papel y configuras copias de seguridad. De esta manera no tienes miedo a perder los papeles en la panadería, etcétera, etcétera. Puedes desplegar una computadora o un punto de venta en tu panadería para registrar las ventas al momento, los cambios, y que todo esté unido con el control de inventario, para disponer de informes, de ventas, consumos, para poder abastecerte correctamente de materias primas, etcétera. Como ves, tras este sencillo ejemplo, la transformación digital es algo mucho más ejecutivo, de mayor alcance que la digitalización propiamente dicha, porque trata en la forma en la que operan las empresas. La digitalización se trataría de una rama o componente, como ya he dicho, de la transformación digital. Como siga, no paro de hablar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Anímate y pásate por la sección de vídeos de mi canal. Tienes vídeos dedicados a la ciberseguridad, a la inteligencia, a la metaversa, a la blockchain, a las criptomonedas, a las redes, etcétera. Te aseguro que habrá más de un vídeo que resulte de tu interés. Y si has disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo, proporcioname información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y os digo siempre, antes de ir, vine a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que hemos puesto aquí, Youtube y yo para ti. Hasta el próximo vídeo. Chau.